Después de varios años de presentar la misma imagen para los ciudadanos y turistas, el gobierno de Chojoa busca cambiar la visión de la cabecera municipal. Según Ciudadanos, un proyecto de remodelación se les ha presentado. Proyecto que busca beneficiar a la plaza pública con bancas, luminarias e incluso kiosco nuevo. El panteón con una barda, los accesos al municipio, además, de su parque infantil. Sí. Vemos que le ha puesto preocupación por darle una modernidad al municipio, que creo que por mucho tiempo hemos estado esperando toda la ciudadanía. Esperemos nada más que esa plática no quede nada más en palabras. Queremos que se lleve a cabo esas obras, queremos verlas. Me dio mucho gusto que el presidente municipal hoy ya haya agarrado el toro por los cuernos para salir de este bache en que se encuentra la cabecera municipal. Mencionan que de llegar a concretarse los trabajos estaría pasando a la historia. Y es que Chojoa, al ser un municipio agrícola, señalan que deben de existir recursos. Sin embargo, aseguran que solo ha beneficiado a unos pocos. No le pusieron la gana suficiente la pasada de manifestaciones, como completamente así. Siempre Chojoa ha sido el patito feo, donde Navojoa y Guatabampo eran unos puerpos. Quiere traer una poca más de modernidad y entonces nosotros no podemos negar, la ciudadanía creo que va a estar contenta al ver las obras. Que el dinero que llega de la federación y de los demás, pues las recaudaciones, vemos que sí, se están utilizando lo que debe de ser. Alejandro Roma, Meganoticias.